¿Qué pasa con el Rally de la Reta Variable en Estados Unidos? Pues el Rally de la Reta Variable en Estados Unidos lleva ya muchas semanas prácticamente ininterrumpido y en las últimas con señales progresivas de dificultad que se pueden observar técnicamente en volúmenes decrecientes, en la aproximación a los máximos históricos de 2007, que también es una zona cercana a los máximos previos, todo lo cual lleva a pensar incluso en una posible figura técnica de un triple techo. El caso es que esa recuperación con crecientes dificultades básicamente se justifica en datos reales que han apoyado, que la han alimentado, datos económicos que en las últimas semanas han tendido a estar por encima de las expectativas, desafiando las previsiones que apuntaban a un impacto mayor de la subida de impuestos, del ajuste fiscal en marcha e incluso de la amenaza del secuéster, que también ha entrado en vigor. Y bueno, pues esos datos económicos, mejor de lo esperado, han sido el principal sostén de un mercado que en ausencia de esos datos probablemente habría corregido ya hace algunas semanas, después de mucho tiempo de subidas ininterrumpidas. Además de este apoyo de los datos fundamentales, pues hemos tenido como otros mercados europeos y en general globales el apoyo de los bancos centrales y en el caso de Estados Unidos el apoyo de la Reserva Federal, con mensajes que apuntaban a la continuidad de ese QE3 a reducir el riesgo o la percepción de una salida de ese QE3 en los próximos meses. Esos mensajes también han contribuido a mantener al mercado. De manera que hemos tenido una renta variable en Estados Unidos que ha seguido tocando máximos históricos en algunos de sus índices como el Dow Jones y en otros acercándose a los máximos históricos como el SP500 con ese alimento que hemos dicho, pero nuestros modelos nos sugieren que el mercado ha ido algo por delante de lo que los fundamentos incluso con esas buenas noticias sugieren. Creemos que los actuales niveles solo se mantendrán a corto plazo si seguimos teniendo sorpresas positivas similares a las de las últimas semanas y eso es difícil de sostener en el tiempo, con lo cual parece razonable pensar que a corto plazo debería haber alguna corrección mayor de la que hemos tenido hasta ahora, sobre la base de que los datos económicos dejen de ser tan buenos y para eso hay señales o hay expectativas razonables en esa dirección desde el punto de vista de que hay un ajuste fiscal en marcha que aún no se ha notado en los datos económicos y el secuestre empezará a notarse en las próximas semanas, también se sumará a la ajuste fiscal ya en marcha y todo eso creemos que debería llevar a alguna corrección del mercado desde niveles no muy lejanos a los que ha alcanzado ahora. En términos de riesgo además, de prima de riesgo, estamos en niveles relativamente bajos, en niveles que podríamos asociar a cierta complacencia en el mercado, podemos pensar en el índice VIX de volatilidad del SP500 que está ya por debajo del 12%, son niveles inferiores a momentos previos a la quiebra de Lima, estamos hablando de niveles de principios de 2007 y eso también apoya la percepción, nuestra percepción de que es más fácil, es más probable que a corto plazo, en las próximas semanas, haya movimientos de corrección que una continuidad de ese rally. Por más que la imagen global de fondo para el conjunto del año no nos lleva a ser especialmente pesimistas, ni siquiera con el índice americano, puesto que creemos que el crecimiento económico va a continuar a niveles razonables, al menos en el entorno del 1,5% este año. El mercado europeo tiene dos puntos a su favor que nos podían llevar a, y nos llevan de hecho, a apostar por un mejor comportamiento relativo del conjunto de mercados europeos respecto al americano en los próximos meses y esos dos puntos a favor son, por una parte, que ya ha sufrido correcciones en las últimas semanas, algunos índices han llegado a corregir desde máximo más de un 10%, ya ha habido ese saneamiento desde el punto de vista técnico del mercado. Y, por otra parte, en el mercado europeo vemos un margen más claro en los próximos meses para reducción vía primas de riesgo. Las primas de riesgo europeas, y en particular las asociadas a la renta fija soberana, llevan una clara senda de reducción desde el verano, desde julio del año pasado, pero creemos que esa senda no ha acabado, que todavía hay margen adicional de reducción de primas. En el caso de las españolas, por ejemplo, a 10 años, pensamos que ni objetivos en el entorno próximos a 250 puntos básicos son razonables en los próximos meses. Y esa vía de reducción adicional de primas de riesgo es el principal factor que nos lleva a pensar que en Europa puede haber algo más de margen en los próximos meses para la renta variable que en Estados Unidos. Es verdad que también en Europa hay elementos de riesgo que a corto plazo pueden limitar la capacidad de avance. Uno de ellos, sin duda, es el propio mercado americano. Si el mercado americano corrige, va a ser difícil que el europeo se desmarque a corto plazo con subidas. Y, por otra parte, tenemos nuestros propios riesgos políticos, especialmente en Italia todavía, que plantean incertidumbres a corto plazo que también, en ese corto plazo, insisto, van a dificultar los avances. Pero desde un punto de vista de medio plazo, de próximos meses, y a pesar de que la economía europea va a seguir todavía durante un tiempo en recesión y con tasas de crecimiento después inferiores a Estados Unidos, pues a pesar de eso la renta variable puede tener, insisto, un comportamiento algo mejor en los próximos meses.